diáspora, legado del exilio, legado de la historia, somos las hijas de madres, madres ausentes y madres presentes, somos las nietas y las niñetas, de Rita Elmanza, Carolina Urquín, Evangelina Cáceres, Ana Carolina Cáceres, Elena Candelario Cáceres, mi madre querida, que nos acompaña esta noche. Pero también somos legado de las maestras, de las educadoras, de las investigadoras, las que son autorizadas y más importantemente, las que no la autorizaron. Lesbia y hondina amaron, se escondían para darle a mi madre un alfabeticismo que pasaba del tercer curso, en su pueblo natal de Cayetano Germosén, arriesgándose los látigos de mi abuelo, para que mi mamá pudiera leer. Somos legado, son tantas las que nos preceden, que no nos acompañan. Pudiera nombrarlos a todos y todas. Probablemente el tiempo nos rinde. Pero si en esta semana, donde hemos perdido cuatro hijos de la diáspora dominicana, que fueron brutalmente asesinados en Orlando, en la Florida, hace menos de una semana. que fueron hijos de la diáspora, hermanos, primos, padres, amigos. Quiero tomar un momento para reconocerlos a ellos también, porque son nuestros. Al igual de los otros 45 que fueron asesinados, que son hijos de América Latina y Puerto Rico. Que salieron de su país por voluntad o sin voluntad propia. Que nacieron allá o nacieron aquí, pero que son nuestros. Y son nuestros legados. Si no en la memoria histórica, vivimos de todos modos en cada cuerpo que está encarnado en esta sala. Nosotros hemos laborado, no solamente por cinco años, sino por más de 20, juntas, con ustedes y entre nosotras, a través del espacio y el tiempo. Para tratar de darle nombre y reconocimiento a los que nos preceden. Y les invitamos a ustedes que sigan este trabajo, en nombre de la que ustedes tienen en su corazón. Que no se la ha dado voz. Que este es el momento de darse. Y que no se olviden que somos legados. Gracias. Gracias a Gineta Candelario. Pasamos ahora con las palabras de April. Muchísimas gracias. Buenas noches. Para mí es un honor, un privilegio estar aquí con ustedes, compartir este trabajo. Que representan, como acaba de decir Gineta, no solamente cinco años de trabajo en el archivo, pero también décadas de compromiso con el proyecto de traer al mundo conocimiento feminista. Yo quiero preguntar primero si aquí en este salón o el otro, la familia de Jessica Peña. Porque me dijo ella que iba a venir su tío. Menciono a ella, porque ella es diastro también, hija de inmigrantes dominicanos, criada en New York, quien trabajó con nosotras aquí en el archivo, y ahora es normalista en New York. Y sus estudiantes son entre los más pobres del Bronx o Queens. No me acuerdo bien dónde está ubicada su escuela, pero yo quería agradecer a su familia, que si está aquí presente esa noche, que me avise por favor, porque ellos la ayudaron, la aportaron y la soportaron su viaje aquí. Y también a otra estudiante, Sarai Jiménez, Jenny Myler, dos estudiantes de Smith también, que nos ayudaron bastante en la investigación. Yo me entré en el estudio del feminismo dominicano sin esperar a encontrar mujeres en la documentación del Ayuntamiento de San Pedro de Mapurís. Yo trabajaba en este archivo cuando era estudiante posgrado de la Universidad de Michigan. y encontré algunas menciones de una mujer, la doctora Evangelina Rodríguez. Y es ella que yo quiero quizás enfocarme un poco en el discurso de cinco minutos que tengo, porque para mí es una eurina, pero ella, bueno, considero que a ella no le gustaría que le ponga eso así, esta categoría de eurina. ¿Por qué? Porque ella siempre hacía el trabajo, hacía lo necesario que necesitaba que hacer en este momento. Pero también ella dejó un pensamiento muy importante para nosotros y nosotras, que incluimos en el tomo uno, que es su publicación, Granos de Polen. Y no sé si alguien de ustedes han tenido esa oportunidad de leer ese libro, pero fue una luchita para incluir el libro agentero en esa colección. Yo la menciono también porque era una mujer claramente de color. Y como Petronila Angélica Gómez de San Pedro de Mapurís, de una familia humilde. Y eso me resonaba tanto porque yo soy entre la primera en mi generación de familia ir a la universidad a estudiar, recibí mi de grado, mi doctorado. Yo tengo abuelas que, bueno, ni siquiera pasaba el tercer grado de primaria, que solamente alcanzaba a leer la Biblia, ¿verdad? Y sin yo saber la riqueza de eso, tampoco yo. Entonces, para mí, Evangelina y Petronila Angélica Gómez muestran otras posibilidades, unas alternativas a la sociedad dominicana. Especialmente a Evangelina, porque ella tenía los ovarios. Para hacer un trabajo y unos trabajos así, con una osadía de personalidad, ¿verdad? Estar en un parque repartiendo prophylaxis, pidiendo al ayuntamiento dinero para un centro para niños para que les dé leche gratis. Demandarnos al ayuntamiento construir un hospital para las mujeres y los niños. Cosas de todo día. Una vida cotidiana, ¿verdad? Y eso para mí es un ejemplo de cómo hacemos al mismo tiempo la teoría, pero también por el trabajo que hacemos todos los días. Y es hacer el trabajo, realizar el trabajo, que para mí es importante recordar en esa historia del feminismo dominicano. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, celebrando la salida de estos dos tomos. Somos muy orgullosas y cansadas. Pero al mismo tiempo que considere también un, no quiero decir regalo, pero pues sí, un regalo desde la diáspora a ustedes. Y que sigan este trabajo, por favor. Tres, cuatro tomos más, quizás, de esa historia precisa que acaba de señalar a Lulú. Lúdes Contreras. Entonces, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Por parte de mi co-electoras, me gustaría expresar lo más profundo agradecimientos a las siguientes personas. Bueno, en mi parte, principalmente, a Abril Maes y Gineta Candelaria por incluirme en este proyecto. Ha sido una oportunidad de colaborar a través de nuestras instituciones y de una manera interdisciplinariamente. Y lo más importante es que es un proyecto que sirve como un vehículo para difundir estos documentos primarios que hemos descubierto durante nuestras propias investigaciones aquí en la AGN y en otros lugares y hacerlos accesibles a los estudiantes y académicos y todo el mundo, realmente, en el país, en la diáspora y más allá. También, en parte, puedo decir, queremos agradecer a la AGN por haber aceptado que este es un proyecto que vale la pena. Y fue un poco difícil, pero vale la pena. Al final, creo yo, bueno, tú puedes decirme después. En particular, al personal de publicaciones, porque estábamos trabajando lado a lado. Gracias. 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 Por otro lado. Gracias. Gracias. un trabajo tan duro para hacer que el libro sea una realidad. Gracias también a Lourdes Contreras y Yulanka Nacidi Perdomo, no solo por estar aquí en este momento tan importante, pero también por demostrar con sus propias vidas y esfuerzos incansables lo que significa hacer estudios de género, y por qué dichos estudios son tan importantes para el pasado y el presente del país. Ellas forman parte de un grupo de mujeres incluyendo a la incomparable Magary Pineda que me inspira constantemente para trabajar en nombre de la mujer dominicana. También a Quesqueya Lourdes por su apoyo incondicional de este trabajo, incansable también, y todos nuestros estudios, aparte de este estudio, estas investigaciones en todas partes, ha sido como increíble. Bueno, por último, gracias a mis familiares y amigos y amigas aquí y en otros lugares por su apoyo y amor constante, sobre todo a Frank José Molina, quien abrió mis ojos a este país cuando tenía 12 años. Bueno, no quiero repetir lo que se ha dicho antes. Solo me gustaría explicar brevemente porque creo que este proyecto es un paso tan importante en la historiografía dominicana. Enseño en la Universidad de Javier en Nueva Orleans, una universidad designada por el gobierno como históricamente negra, y utilizó documentos primarios como los de la colección aquí regularmente con todos mis estudiantes. Para mí es sumamente importante mostrarles que ellos son protagonistas de su propia historia, que la gente como ellos, tan a menudo imaginados en su propia sociedad han participado y luchando para tener una voz. Que los individuos como ellos no tienen que ser silenciados por un pasado que no ve más que una narrativa dominante. Tengo la esperanza de que esta colección contribuya a un proyecto más amplio de extender y fundamentalmente cambiar lo que entendemos como agentes de cambio en nuestras historias colectivas. Gracias. Gracias a Elizabeth, a Ginette, a April por estar aquí con nosotros. Vamos ahora a hacer un ejercicio interesante. Es el ejercicio de la interacción. Que siempre disfrutan las personas que hacen este tipo de trabajo. Y son las preguntas. Si su pregunta es expresada con anterioridad por otra persona de la sala y sí o se satisface su inquietud en alguna otra, vamos a aprovechar el momento de lujo que nos regalan estas mujeres y permitamos que otras inquietudes sean respondidas. Bien, levantando la mano empezamos la primera ronda de preguntas. Buenas noches, felicidades y mil gracias por este aporte. Mi pregunta es sobre los criterios que utilizaron para definir lo que es el feminismo y para incluir los documentos que escogieron incluir en una época en que muchas seguramente no se autodefinían como feministas. Próxima pregunta. Buenas noches. Gracias. Me gustaría saber, en ese proceso de investigación durante todo ese tiempo, y evaluando un periodo de 100 años, ¿a qué conclusión llegaron ustedes con relación al rol del Estado en este proceso de visibilización o estancamiento de la posibilidad de desarrollo de la mujer dominicana? Gracias. La próxima inquietud. ¿Cuál fue la vida de alguna mujer? ¿Cuál fue la que más le impactó? ¿Qué sé yo? ¿Ustedes sabrán cuál fue la que más le impactó? Ahí hay sentimientos ahí hay situaciones de vida ahí hay problemas que surgen problemas que se enfrentan ¿Cuál le impactó más o cuáles le podría haber impactado más? Una próxima pregunta Fátima Portorreal Carlos Deseo Buenas Gracias por este aporte Tenía una pregunta sobre ¿En qué vidas encontraron de las muchas que me imagino que encontraron cruces de temas de racialidad con condición mujer y quizás sexualidad sexualidad disidente? Yo sé que son 100 años y muchas de estas mujeres tuvieron muchas relaciones internacionales y en el siglo XIX sé que una anarquista feminista tuvo muchas relaciones y se carteó aquí quiero saber si esa mujer que tú y yo hemos hablado de alguna manera de alguna manera influyó en el pensamiento mientras aquí todavía se hablaba de el pensamiento octociano que todos sabemos que es un pensamiento de la élite blanca occidental que todavía que se sigue diciendo y muchas mujeres en América Latina rechazaban ese modelo sobre todo las mujeres indígenas y la mujer anarquista ¿Qué encontraste? Vamos a votar esta primera ronda de preguntas para luego continuar con una segunda La mesa se pone de acuerdo En cuanto a las criterias para elegir los documentos Bueno, comenzamos con la definición de feminismo Bueno, sí que son dos cosas En primeros, el feminismo es tener la conciencia de que hay algo, algún problema en cuanto a la desigualdad entre la mujer y el hombre Entonces elegimos documentos que se trataba de un análisis, una crítica sobre el rol de la mujer en la sociedad o que tenían una crítica de la sociedad o del Estado en cuanto a su aproximación de la mujer en la sociedad y la relación entre la mujer y el Estado-Nación Porque es cierto que no incluimos todos los documentos que encontramos en el paso del estudio de la investigación archivística, ¿verdad? Porque sí, tenemos unos planteamientos que queremos compartir con el mundo y los documentos nos quedamos así con sus fallas gramáticas, con sus argumentaciones nos tocamos los documentos en sí pero sí queríamos mostrar que las mujeres dominicanas sí pensaron conscientemente de una manera feminista desde el siglo XIX y así fue la criteria si los documentos hablaban de la situación la convicción de la mujer si los documentos hablaban de una crítica un análisis de la sociedad y así elegimos los documentos Bueno, también quiero destacar porque quizás no sea claro que incluimos personas que se llamaban antifeministas o sea, porque realmente queríamos ofrecer documentos que permitían el análisis de los feminismos y eso incluía a veces personas que no eran feministas en el caso de las turquillistas pero que son importantes entender para la historia de los feminismos y cómo se han desarrollado su diferente vertiente así que no es que cada persona incluida fuera feminista, sea autodenominada o por sus adaptaciones sino que comparten el escenario y eso es un punto clave que se debe destacar Hablando de la pregunta sobre el Estado el papel que... ¿Cómo fue exactamente el papel que la mujer jugó? Yo me acuerdo, perdónenme Una cosa que sí podemos entablar es que el feminismo nació en el país y quizás de esta forma también en contexto a la segunda pregunta de la compañera Maribel nació realmente bueno, en Puerto Plata en el Cibao ¿Hacen dientes? Precisamente como proyecto de establecer un Estado para la Nación un Estado en ese entonces visto desde la perspectiva de lo democrático a base de un modelo republicano lo cual podemos criticar como ha señalado la compañera Fátima que tiene sus limitantes pero dicho eso fue proyecto feminista explícitamente porque el tema principal era buscar una institucionalidad que manejara la violencia cotidiana masculina fuera a través del caudillismo que era parte de la vida cotidiana a través de toda la isla o el caudillismo dentro del hogar entonces las primeras feministas que se autodenominaban como tal mujeres como la que realmente trajo a mí al proyecto fue Mercedes Mota la menos conocida hermana de la educadora Andera Mota de Puerto Plata que articulaban una crítica de la violencia y buscaban la forma de limitar manejar y disminuir la violencia cotidiana generalmente violencia masculina en todas sus diferentes expresiones entonces ellas veían esas mujeres iniciales que el Estado burocrático organizado fuera la forma de hacer eso de limitar la capacidad de hombres de violentar a la mujer y los niños y los desamparados entonces claro está que es un proyecto que no se ha realizado en el país podemos decir y que el Estado también ha sido actor principal en la violencia contra la mujer el turgillato siendo un ejemplar sin duda en la ocupación militar exactamente norteamericana etcétera pero ese fue el pensar de esas mujeres al inicio del movimiento feminista y la crítica feminista en el país que quizás con un Estado organizado burocrático pudieran manejar la realidad cotidiana de la violencia en términos de la mujer más impactante y muy difícil decir mira como puede escoger pero una mujer que me llamaba la atención una mujer no bien conocida Ana Paradas y era la primera abogada en el país y estaba invitada a una conferencia en Washington durante la ocupación y rechazaba la invitación y tenía como algunos artículos en listín creo que era en listín pero como figura histórica y bien misteriosa no sabemos mucho de ella y la presento a ustedes a seguir la investigación sobre ella y finalmente en cuanto a la pregunta que vidas encontramos con cruces de racialidad y sexualidad bueno tenemos algunas pistas pero eso fue yo pienso lo más difícil porque eso fue algo que si realmente queríamos encontrar una discusión un debate sobre racismo la raza la sexualidad pero en esa época no se daba a decir eso sin embargo tenemos Evangelina y Petro Mila San Pedro y Marco Viz que son mujeres negras verdad de color y que surgieron desde sus condiciones que de familias más humildes básicamente de la calle realmente en el caso de Evangelina y que gracias a la educación que recibieron por parte de Ana Cona Moscoso Pueyo quien educó Salome Horeña de Enríquez en Santo Domingo gracias a esa educación esas dos mujeres sí surgieron y experimentaron esa movilidad económica y social en San Pedro de la Coris para entonces lograr una posición en la cual de esa posición abarcar un movimiento y ayudar ese movimiento feminista y en cuanto a sexualidad hay que si nos preguntamos nos preguntamos muchas de esas mujeres por ejemplo no se casaban y bueno puede ser que el mercado no era tan bueno en cuanto porque como hoy en día las sorteronas sabemos todos que el mercado es un poquito problemático especialmente siendo mujeres profesionales educadas etc etc pero en los estudios queer gay las historias de la gente de la comunidad gay tanto en Estados Unidos como en el resto de América Latina a veces nunca casarse siempre quizás una pista de una posibilidad de una alternativa o sea de esa posibilidad pero no no fue si no sabemos y caracterizar así fue un poquito problemático así dejamos la cuestión abierta o mi nena verdad y no nunca se muera parte de la problemática es la del archivo que no existe o si existe está en mano privada la familia lo tiene lo esconde a veces lo destruyen etc una cosa que nos comentó Lonca por ejemplo recientemente es que es muy interesante que en el país hasta ahora la historia que se reconstruye sobre la mujer no es a base de diarios mientras que por ejemplo en Estados Unidos en Europa es a base de diarios y es pistolario intercambiado entre las mujeres que realmente se ha construido una historia de la mujer incluyendo los temas de sexualidad oculta aquí no existe eso o sea no tenemos un archivo que nos permita entrar en el corazón y en la vida privada de la mujer entonces eso se le hace a uno difícil para reconstruir cual era dicho eso en algunas ocasiones tenemos otras evidencias que quizás nos permitirá por ejemplo usted trabajando un libro que empieza con Mercedes Mota nos permitirá postular con bastante certeza que probablemente esa era su su política y también su preferencia personal así que veremos y es un trabajo que queda por hacer definitivamente vamos a votar ahora una segunda pregunta vamos a votar en esta segunda ronda un turno de dos preguntas para no abusar con el tiempo como había dicho buena noche buena noche gracias 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 gracias